Música No me jodes, que asco ¿Dónde? Eh, jacuzzi Vete, vete pa' acá, yo no puedo ir pa' allá Y dando la vuelta Ya sé que estoy solo Muerto, pero tengo más gente aquí Fondo, rápido, fondo izquierda Arriba Un segundo Hay gente arriba, eh Yo me tengo que curar, ¿tenéis kit? Me curo un segundo Creo que más gente arriba, eh Buenas, Ángel Entra mirando derecha, MN, go Una, dos, tres Go Vale, igual el de abajo es el que se tiró ¿Habéis matado a un tío con chaqueta blanca? Sí, ahora no No lo sé Pues nada, vamos a lotear Juntos los aquí, pilladlo Y si no tenéis arma, pillad eso Dale con el dos aquí casi lleno Oye, chavales Vee ¿Tara qué no lo vais a quedar? Pues yo hasta tardecito Yo me voy a echar y una partidona Yo a las dos puedo a Menezota Y la mía Joder, tío Menezota Yo tres Beryl, eh Pues yo munición de acá Bueno, en verdad voy bien Hoy con 90 Nos vamos o está el otro día entero, eso Tú me tienes que pasar el vídeo ese, tú Sí A ver si lo subo en un Witcher, tío Y te lo paso En un Witranfer, oye Ah, vale No sé si entrará ahí, eh Sí En Witranfer no hay límite, tío No hay límite en Witranfer? Creo que sí, eh Que pasa, cosas de 20 días, tío Que pasa, de 7 No me he gaulado No he gaulado el 3 aquí Sí, claro Si no me ha gaulado Me ha gaulado, yo creo que no tiene límite Eso sí, de verdad ¿Tenéis empolladura por ahí, Bocaccio o algo? Empolladura, no Empolladura ¿Qué toma una? Es que dice empolladura Pienso en... Empolladura no cree en Dios Y no sé de dónde se crees Empolladura no cree en Dios No sé si me ha cambiado No sé si me ha cambiado O no tengo que ser Tío, mago de O, tío Ah, mago de O, vale Mago de O, dice Empolladura no cree en Dios Ah, tío Mirad Mitiquísimo Ah, tiene Cuántos años hace que no escucho mago de O Tío, un montón Él dijo... A la fiesta a pagar En la condición En la condición Una cancita con el calimocho al lado Y su... Todo el mundo gritando Es la revolucionaria, tío Hoy en día Mirad lo que escuchan los chavales Mirad lo que escuchan 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 Mirad Tres... Dos... Uno... No... No quiero morir Vamos a hacer control, eh Cajos dos Tengo ya Ceringo Eh... ¿Qué pasó? Y ahora me meto, eh En un rato Ok ¿Veis llegando a la cuna o qué? Acabamos de empezar como quien dice Ah, quizás el jugador del bate Vamos jugador del bate ¿Y de pequeñin? ¿Y de pequeñin? ¿Quién? Es que no tengo nada, tío No tengo ni kids, ni bebida, ni analgésicos Yo te puedo echar a la bebida ¡Tengo un pulpeño! ¡Dájame una bebida, eh! Caranco, dame una bebida, búscame Búscame para darme la bebida Sí, sí, te busco, te busco He encontrado ya, te encontrado Es algo que tendrías que empezar a hacer, tío No, lo que tendrías que empezar a hacer es cubrir posición, tío Porque ahora me encuentro unos maris mientras te doy una bebida Uy, sí, ahora te preocupa Ahora cubres tú, bueno, que joder ¿Puedes irte? ¡No, coche! ¡Gilipollas! Hay que saberse esas cosas, hombre Hay que saberse esas cosas Voy para allá ¿Dónde están? He matado a uno No sé si hay más Voy Vaya, tato Hemos entrado los dos en la habitación Y los dos loteando, ¿sabes? Y después no me he dado cuenta Estaba aquí Aquí a la derecha Tío, no he loteado, ¿seré, tato? Ahora viene Carranco y me lo quita todo, tío Muy bien, tío No, no, no sé ¡Arriba, arriba! La verdad es que sí, eso Me he quedado atascado contigo, tío Yo estaba delante No, qué asco de gente, tío Por el amor de Dios ¿Qué ha pasado? La gente que me guarda Vale, me tiene una pinita más bonita, tío ¡Hola! Que te maten así, ¿no? No, han muerto eso ¿Hola? ¿Y esa granada? Por fuera Se trata de la cuba Puedo machacar por debajo El tirón, ¿no? Sí La USS es maravillosa, tío ¡Oh, yeah! ¿Qué ha pasado ahí? Tienes muchísimas gracias Sí, sí, ayer fue partidaza Un aplauso para el centro del mundo, por favor Muchas gracias, tío ¿Me tiras un humo, Emnen? Tengo uno No solo Vale, vale Coñadura Vale, sí Bueno, yo llevo ese S y la Scar L Y llevo una por cuatro encima Pues... Pues dámela por cuatro Si no lo voy a utilizar Dámela por tres Escucha, Ayush Baja un momento abajo al Terraformator, tú Vamos a cubrir por aquí Estamos en combate Muchas gracias por esos cuatro meses sacos No andes ahí, joder Vamos No, no, tienen que venir No lo localizo Si lo encuentro Creo que está en una zona que no... Está por aquí, creo Tienen que venir Mal el juego No sé si en la lluvia, tío Pero me dan las gacillos, tío Más fresco El juego abierto No puede cruzar sin que lo veamos Imposible Y eso, claro, que si me la quieres Vale, vale Ya Que lotará eso A bien de luz Muy bien Tiene una escopeta Tiene una escopeta Estaba aquí Bueno, ahora me llamo Un momentito Ok Tiene que venir más gente Sí o sí Tiene que venir Tiene que venir por aquí Porque el avión fue de izquierda A derecha O sea Tiene que dar a alguien Igual vienen comiendo gas No lo mataste No, ese no De ese que da gente No me sé dónde Vamos a por la izquierda, tío Está haciendo toda la trama Por la izquierda La montaña de la izquierda Y nos joden Yo estoy escogiendo derecha No sé Mucho rodeado por la montaña de la izquierda Sí, bueno Arriba No, no, nada Es la puta valla Tiene que parece una persona Te haría risa de ver el pinturillo, ¿eh? Sí, tío Puto pinturillo Tengo un juego mejor, ¿eh? Imposible Sí No existe un juego mejor que el pinturillo, tío Tengo un juego mejor Lo puedo decir bien alto No, no, no Lo siento, pero no Imposible Lo puedo decir bien alto Y a ti te va a gustar, además Imposible, tío ¿Apuestas? Coche ¿Un coche? A ver, ¿qué hace? Empiezo ¿Qué está pasando? Nada, que nos llueven los kills Vamos a la zona Otro coche Y les esperan, además Y se paran Vaya tatos Llevo una mocha a uno Otro coche Se va para atrás Se va para atrás Se va para atrás, tío ¿Tienes humo ya? Porque hay humos Eh, voy bien, voy bien Tengo ese reloj A tomar por culo ¿Cuál tienes? ¿Qué te das a la celera a mí? La VSS No, que tengo una SKS Me curo Voy a coger mira Que esta gente tiene que tener Es probable Es probable Pero hay más gente Vale, vale Por seis aquí Hay un card Eh, vale, da igual No me lo pillo ¿Lo pillas tú el card? ¿Me dejas SLR? Lo van a dar en toda la boca Lo estoy viendo, tío Lo estoy viendo Ahí abajo Eh, no tengo espacio A ver, es que no hay En serio Aquí hay, aquí hay Ah, ya la puedo llamar Hemos comido aquí gas Como campeones Suba a este No sé de dónde Me tengo que curar Voy a zona Estamos cerca ¿Los has visto? No, pero estoy muy cerca Yo creo que fue arriba En la montaña Pero vamos Me voy para atrás y me curo Tenemos un buggy detrás De todas formas Lo sé Pero nunca me acuerdo Letore No te pongas juntos Separados Uff, otro al lado Vete, anda Vámonos, vámonos Vámonos Sí, ahora vendrán ¿Qué? Me cayó Me cayó Joder Por favor Que no vengan Por favor Que no vengan Como vengan Ahora me hago un tiro Tío Deja de moverte Que se va a cortar No se corta No se corta Se corta Se corta Tío, me han tirado La suerte del enano 17 segundos Hay que pirarse ¿Tenemos coche? Sí Buggy Pero bueno Estamos al lado De zona lenta De una parte al lado Lo que queda De una parte al lado Vamos más rápido Que el gas No No lo he visto en ningún momento La roca Hasta que me he estampado Estaba mirando Estaba mirando Pero en mi pantalla No aparecía Tenía el de esto Para arriba Y yo no lo he visto Buenas morentes Más aquí arriba Es probable que haya gente Marca 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 Lleva una ¿Las primeras? Sale por la derecha Está en el muro Marca Sí, sí Parece que es solo uno Yo solo veo ¿Dónde estaba? Vamos a darle la vuelta Vamos a darle la vuelta Le he dejado sin coche Vamos a esperar aquí Para la derecha El otro Fuera del pueblo Creo Por aquí ¿Por aquí dices, no? Sí Sí Se dispara en contrapartida Pero veo la loma ¿Cuánta? 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 No sé si hay tiro ¿Hay tiro? ¿Quieres disparar? ¿Qué largo es esto? ¿Para qué largo es esto? ¿Qué largo es esto? Dios Lo veo Buena Nuestra S tiene una mira larga, pero Munición de acá Podemos ir, yo creo que igual había un equipo ruseándoles Que va a ganar ahí arriba ahora Seguramente No deberíamos ir, pero bueno No pasa nada, Antonio Que yo no me llevo 50 céntimos, pero aparte de eso no hay problema Buena, Tony Tía, se me ha descargado el vídeo Del De la esta Del Twitch Arriba, arriba del todo Trepente Vale, muchachito te ha llevado, amigo ¿Muertos? Vale ¿Qué? Piña mía, eh, piña mía Hay una por ocho aquí en este cadáver Tengo ya Necesito un chaleco Yo he dejado uno, reventadillo Vamos a zona Creo que nos queda otra parte todavía, eh La parte de antes creo que no era esta Disparan Oh, vente Disparan te va a tomar por culo Sí Mira la guerra de los vallos en 150 Sí, no hacemos nada con ese aditro Vamos a la siguiente montaña Vente, allí Yo lo escucho más en el complejo de cacha, hasta abajo a la derecha Me disparan De la derecha Sí, vamos a la otra parte Vamos a la otra parte ¿Cómo no? No No, no, fue del complejo, te dispararon Lo sé, lo sé Atrás, otro, car Vámonos, ellos están fuera Perfecto Buenas noches, Suárez Tengo que bustear Ok, pues hazlo en un sitio A ver, guay O sea, esta roca, por ejemplo Esta roca, sí No creo que haya nadie a nuestra izquierda A menos que no pongan ni por la espalda Esta montaña está de puta madre, creo A la santo tiene que salir Y creo que no tienen coche, ¿no? ¿Eso es un buggy? Lo detrás Ahora ya abajo hay peña Y detrás, hangar verde y tal Lo miraste Echa un vistazo Yo no he visto a nadie Pero no lo sé No te quedes quieto Disparan de ahí, disparan de ahí Hay gente ahí ¿Estás ciego? No lo veo Tampoco es invisible, tío Es malísimo también Pero no lo veo Está proneado Vaya tanto Vale, podemos avanzar un poquito Y pillar a esta gente más cerca Los del complejo Han podido salir ya, en verdad Tengo tiro por una ventana Espera Vale, lo veo Detrás de la casetilla Marcado Esa es tía pequeñita Ahí detrás hay uno Te la atrasca todo el tirón, ¿no? Sí Por aquí si hay gente No va a venir desde el este He visto algo He visto un arma Allí he visto un arma Por ahí hay peña De hecho, ¿es un pavo? Ah, es un pavo Más cerca Pero no ha sido nosotros Lleva una Creo el casco del 3 Allí, ¿eh? Está saliendo el pavo este Lleva una Avanzo Lo tengo aquí, ¿eh? Ven para acá si puedes ¿Distancia? Eh, 100 metros Debajo mía Estoy yendo Estoy muerto Una parte entera aquí delante Lo he tirado, ruseo Me estoy curando Joder ¿Dónde estás, Emane? Joder, que arranco curándome, tío Si vas solo, pues vas solo ¿Me cubres? Me puedo revivir Aquí abajo No hace falta un Bueno, igual sí Enfrente, gente Enfrente Enfrente, 140 Y dos tíos abajo Los van a joder Los van a joder a ganada Una parte entera ¿Los ves, no? Puede ser Pero ya estaba aquí Estoy yendo por un pavo el suelto Pero ha venido otra parte No No No, no se me puede levantar Hay demasiada gente por ahí, tío Hay un drop Clicamelo, tío La puta palmera ¿Tienes chaleco? ¿No te quedará algo? Ni de coño No tienen nada Aquí han muerto dos hostias Fue muy arriesgado Bajar para ahí, tío Nada más había uno Pero no había un drop Y había venido una parte entera, tío Solo había uno No era arriesgado No, digo, arriesgado por la posse Era mala, ¿no? Estábamos bien arriba Pero, lástima Saliste vivo No tienes una chance Así que venga Nada, tengo una parte aquí de cuatro Pues te los bajas, hostia Remata malos Los matas como que la derecha Buena Eh, digo que estuve toda la partida Jugando en primera persona, tío ¿En serio? Sí, sí, sí Súper contento Diciendo, guay, esto es en primeras Te lo reventamos, tal Te lo juro, tío Me acabo de dar cuenta ahora Al morir y verte a ti, tío Alguien les había tirado Sí, pero lo habrán matado, ¿no? Uf, toquemos Corregato Qué bien, hombre El zona es una puta mierda Pongo la por 15, tío No voy a dar a nadie con la por 15 Pero voy a intentarlo ¿Qué saco, tío? Apunta al cuello, tío Tío, has visto la letra Michelin, tío Creo que tiene gente en una roca En ese 120 120, caramba No, 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 no No, 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 no Mírale, mírale la roca ¿Dónde? Derecha, derecha Derecha La roca Que me das una mierda Joder ¿Esa es tu roca? Tiene tu nombre Mira, pone ahí J.M. que arranco No, mi roca es esa de allí Queda una party Seguramente una party De camperos Joder, pero Vale Ah, pues no, venga Me robo, ¿no? ¿Me la has robado? Sí Lo de puta, ¿no? Detrás de ese has tirado uno Yo no, no me lo asomaría Ahí está Ahí está Ahí está Te lo dije Estoy loca Me cago en la puta, tío Madre mía Escúchame lo de... No ha sido buena idea, eh Lo de la porcho Te has musterado a la tope ya No, todavía no estoy musterado a la tope Lo has visto ¿Dónde? Ah, no, un set, un set Lo he visto Lo he visto Ah, ahora sí Muy cerca, eh El a ti, el a ti Tienes árbol y el no Y en la roca otro A ver, a ver A ver, a ver A ver A ver A ver No olvides dejar un like enorme si te ha gustado Y comparte Que me ayuda un montón Muchísimas gracias por estar ahí un día más Y nos vemos mañana en el próximo vídeo A ver A ver A ver A ver